Bueno, la Argentina es sin dudas candidato. No para el partido frente a Italia, pero yo creo que... Sí, Argentina es candidata para el Mundial. Bueno, pero tenemos un partido... Para ver dónde está... Perdón. ¿Alguien cree que no es candidata al Mundial Argentina? Argentina y Brasil de Sudamérica total. Hay mejores candidatos. ¿Eh? Hay mejores candidatos. ¿Mejores? Argentina es candidato, pero hay otros. ¿Cómo sabes medir si hay mejores o no? Son candidatos. Después, te hago una pregunta. Sí. ¿La Copa se va a mover desde Francia, Alemania, Argentina, Brasil? ¿Quién te puedo poner en Inglaterra? La Bélgica. La Bélgica. ¿El Mundial se mueve desde ese lugar? No, no. ¿Cuál fue la última sorpresa en una Copa? ¿Saben cuál fue la última sorpresa campeón del mundo? La Básica que se metió a la fecha que no era campeón del mundo. ¿Sabés cuál fue sorpresa campeón del mundo? Y ustedes ahora van a decir, estás loco. Francia fue sorpresa. ¿Saben por qué fue sorpresa Francia? Porque llegaba con un entrenador. Sí, seis veces. Un entrenador resistido. No lo querían ver a De Jams. Bueno, cualquiera que está mirando este programa dice, ¿cómo va a ser? En ese momento Francia no era candidata a ganar el Mundial. España fue sorpresa cuando fue campeón. Ahora, Mbappé encendió una polémica. Le han respondido los jugadores argentinos. Ya vamos a estar enseguida. Miren, vamos a estar en un ratito, en Bilbao. Donde vamos a tener la charla con un futbolista que vive acá. Un futbolista argentino. Con el Cuti Romero. Vamos a hablar con el Cuti Romero. Y vamos a estar en un ratito en Londres, donde va a estar también nuestro compañero Diego Monroy, con información de Argentina y del rival de Argentina que es Italia. Mbappé dijo, miren, a los seleccionados argentinos o brasileños, hablo de los seleccionados de América, le falta ese roste europeo. No sé si lo quiso decir con malicia, no sé si, creo que no. Creo que no. Pero tiene razón Mbappé. Pero si están todos, ¿en qué sentido? ¿El equipo o los jugadores? Si los jugadores juegan todos acá. Yo pienso que a Argentina no le falta jugar contra un equipo de europeos. Y bien, vamos a jugar contra Italia y es un partido importante porque es un título. Argentina juega un título. ¿No será producto de la charla con Neymar, con Paredes, con Messi? Lo que dijo Mbappé. Porque en el vestuario, supongo, hablan del Mundial. No será parte de la charla. Mirá, a Diego Martínez, ¿quiénes le patean? ¿Jugadores que juegan en el fútbol argentino, en el fútbol del continente americano o en el fútbol europeo? Le patean los mejores. Molina está en un equipo importante y creo que va al Atlético de Madrid. No puede ir. Puti Romero vive acá. Otamendi, garantía. ¿Sabes que me hace acordar mucho a vos, Otamendi? ¿Mirá? Sí. Acuña, Liga Europea. En el medio, Depol. Bueno, Depol lo ha jugado poco con el Cholo Simeone, pero en la selección argentina es garantía absoluta. Perdido el puesto con Doc Biá, pero a diferencia de otros momentos, los futbolistas terminan rindiendo más en la selección. Lautaro Martínez, goleador del Inter. Zanetti el otro día les decía, a propósito, por ahí tendremos la chance, no hoy, pero en estos días de hablar con el Pupi, les decía lo que es en el Inter. Así que Argentina tiene jugadores todos. Todos. Pero la duda no es individual. ¿Y cuál es? No, no, bueno. No, no digo que la duda es, la que debe tener Scaloni, si lo que él piensa como equipo de la Argentina lo puede hacer entre equipos que presionan colectivamente de otra manera, que proponen otra intensidad colectiva. No creo que sea individual en el Rocio porque eso no tiene sentido. Porque de hecho deben estar más preocupados por enfrentar en el Rocio individual a Messi, a Paredes, a Lautaro, que a otros jugadores. Me parece que es una duda colectiva. A ver si la Argentina puede proponer. ¿Y qué roces van a tener si tenemos... No hay partido de la Cala Mundial. No digo que esta es la oportunidad. Por eso, el partido que va a jugar la Argentina el primero de junio aquí en esta ciudad, en el estadio de Wembley, frente a Italia, que no es un amistoso, es un título. Es un título, ganador de la Copa América contra el ganador de la Eurocopa. Ese partido, además de ser un título, va a ser una excelente medida porque no tomemos a Italia como el seleccionado que se quedó afuera del Mundial. Italia es un rival de octavos, de cuartos. De hecho, vos miras el ciclo de Scaloni y no hay rivales europeos. No tuvo la posibilidad de jugar. Yo creo que más allá de la medición futbolística, porque eso también es muy difícil de percibir, no tenés una competencia diaria como para que el equipo dé señales y vas viendo que va entrenándose, va evolucionando y demás. Yo creo que lo que tiene Argentina es un gran sentido de pertenencia, un estado de ánimo inmejorable. Les gusta, disfrutan jugar entre ellos. Eso me parece que más allá del compromiso de ponerse la camiseta de la selección, vos sabés que pocas veces se crea ese compromiso y ese espíritu en una selección y lo consiguió. Pero lo había conseguido, me parece, antes del título. El título termina de consolidar una etapa, pero me parece que entre el recambio y los jugadores que se quedaron, algunos que parecían que no volvían, se consiguió eso que es tan difícil de tener en un equipo de fútbol. Mira, tuve la chance de hablar, de intercambiar algunos mensajes con Paredes. Y agarro esto que decía Gambetta, Paredes acompañó a la delegación, está con la delegación, ha tenido una intervención, que no jugó los últimos partidos del PSG, tenía que hacérselo, era necesaria para llegar bien. Y quiso estar en este partido. Seguro. Apuró, 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 apuró. Y yo creo que eso, creo o no, estoy convencido, que habla de ese sentido de pertenencia del cual comenta Gambetta a la torre. O sea, el futbolista hoy, que está en el... Y esto no quiero que vaya en desmedro, porque, a ver, los Mascherano, los Higuaín, los... También, o sea, también querían... El jugador de fútbol quiere jugar en la selección argentina. Todos. Quiere jugar en la selección. A veces algunos tienen la posibilidad de que le vaya mejor, y otros por ahí no les va del todo bien. Ahora, aquí estamos en presencia de un grupo que creo la ropa de candidato no le sienta, chica. No es que se la quieren sacar. Voy a usar un dato a nuestro favor, porque es obvio que después a nivel UEFA Nations League Francia ha enfrentado a otros rivales, pero el grupo de clasificatoria del Mundial de Francia de todas maneras fue Ucrania, Finlandia, Bosnia y Kazajistán. O sea, yo creo que también los equipos europeos tienen medidas que hasta son quizás menores que las nuestras aquí, que ir a la altura a Bolivia... Eso decía un poco Divo Martínez. Hay que ir a jugar a Quito, hay que ir a jugar a Barranquilla, hay que ir a jugar al Centenario, hay que ir a jugar a Brasil, hay que ir a jugar... Inclusive hay que ir a jugar a la altura. Total. No quiero lavarme las manos porque no es mi estilo, perdón, pero Argentina, yo creo que hay un poco de verdad en lo que dice Mbappé y también lo que dice el Divo Martínez, porque son 10 elecciones en América, tenés Venezuela que no está compitiendo, Bolivia en el último tiempo tampoco está compitiendo y te quedan 8. De 8 van casi 5 al Mundial y entonces Mbappé dice es más fácil clasificarse allá. Ahora, también tiene razón el Divo Martínez, dice tenemos que ir a la altura, tenemos que ir a La Paz, a Quito, no es fácil. No, no, claro que no es fácil. Y también porque la mayoría... ¿Ustedes realmente piensan que es importante eso? Lo importante es cómo están los pibes, cómo está el equipo, qué tiene que ver... Me estás sacando algo que yo lo quería charlar ahora porque pienso igual que vos a esta altura. Yo creo, y que se entienda, creo que hoy ni dos entrenamientos más, ni dos entrenamientos menos, ni un par de encuentros más te pueden cambiar lo que ya está para mí muy bien hecho. A ver, yo creo que Argentina lo único que tiene que hacer ahora es consumir el tiempo, aguardar que los futbolistas estén así y que lleguen bien al Mundial. Ya creo que Argentina tiene el equipo. Si arranca, arranca el Mundial. Vamos a suponer que arranca el Mundial. Ya está el equipo. Ya está el equipo. Ya está el equipo.